No, y luego fui a instalar otra vez. Me cago en la oscuridad, ¿quién ha sido ese? El Alejandro dando vueltas de campana y la hostia, no sé qué cojones ha hecho. Joder. Bueno, el Nikke está en 1.30, eh. Ha hecho 1.30, ¿no? Por ahora. Hombre, 1.30 porque además me ha tenido a mi delante puteándolo, o sea que... Ah, vale. Me parece una coña, pero no te puedes ni imaginar. Ay, va, no, no puede ser, tío. Venga, no me jodas. Ahora porque no agarra mi cago en todo tu puta familia. Que esto se oye, eh. Sí, sí, lo sé, eh. Niños, no me imitéis. Hablad bien. Un saludo a mis fans, a la Guardia Civil y a los productores de gran tacto y sensibilidad. Te gustan. ¡Sí! Te gustan. ¿Quién es ese tío? ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! El Pol. ¿Qué hacías ahí parado? Porque, no sé, me enotó el Fosfibub como muy duro. ¿Me estabas esperando o qué? con esto voy a hacer o sea que sea que sea lo que sea bueno cuántos faltan a todo esto 15 15 con la tele falta el sergio el carrero también se habrá la carrera hoy seguro dragán a adriano abon adriano avisado y el juan también el sol había avisado si adriano avisados y ahora van tampoco ha venido iban prieto este no sé y el raúl padilla adrián dijo que se iba a ver campeonato pero que trabajo y tenía cosas que hacer adrián adriano dice el adriano el adriano avisado no adriano avisado me parece si en avisos había un capitán no ha parecido tampoco ni historia juan zorro también juan zorro y también ha dicho que se le ha avisado sí sí pero el iván este iban prieto no se iba a avisar los chicos bueno vengas parte de los chicos la premia es el que no me gusta el tira oscar está pasando no pasa aunque ya que a tarra salvo no en el cuidado no te caerás por el agujero el agujero el agujero el agujero yo detrás del llaguito voy a ver que delante y esto es lo que hay delante a ver si hacemos algo no me agarra tío el coche nada tampoco ya estamos llorando una rueda al ferias 1 30 por el tiempo preguntan como el que que dices que has dicho con que si 130 es buen tiempo si joder para tocar los cojones a mí seguro te pondrás delante me hará salirme la de siempre bueno a ver tengo que que se había olvidado por completo estáis jugando a las muñecas y eso no es que ayer tuve una carrera ahora han cambiado unos horarios de otro tuve carrera ayer y no tengo en mente que siempre ya tiramos una carrera y después al cabo del tiempo tenemos otra ya tengo dos seguidas y es verdad no tiene carne no vale el carnet ni de marruecos ni de la tómbola como como que no vale el carnet de la tómbola no vale el carnet si tengo carne ya un año un año dice yo no sé cuántos puntos tengo pero me han quitado un conjunto y hace poco me preguntaron cuantos tenía y era una barbaridad a mí tampoco me han quitado ninguno no sé cuántos tendré de momento tampoco pero ya tienes todos estos mierda es que esto es de no sé qué digo que me estás contando o sea que soy el pudo lo siento le hago tío no pasa nada ya os empujo un poco hostia es que se nota es que se nota te dan un golpecín así y arreas que no veas se ha salido el gallo pero me ha dejado pasar no se ha vuelto a meter en pista así un detallazo por su parte uy va yo me fui ya te veo ya pedazo de curva tío pedazo pero pedazo pedazo ya me he sabido el octavo ya se acabamos de empezar tío y ya voy octavo no me jodas o sea me habéis dejado estar primero nada más que un segundo y medio cabrones y se va loca o sea vamos a julio me llevo a prender el circuito todavía pues ya viene el llaguito por atrás y me cago en la leche puta me vais a dejar vivir yo no hice vuelta ni yo yo he estado a punto un par de veces pero de campana me he estado a la luz me voy a tener que ir lesbio me voy a dejar y me voy a dejar me voy a dejar A ver que tal andas, ya. Que curva más hija puta es esa, boh. Es malisima, hay unos botes... Cuidado, ¿quién viene por el costado? ¿Cómo andas de pin, Yaguito? ¿Andas bien de pin? Estos son los BTCC, ¿no? W ¿Pero cómo estás, Paul? ¿Cómo estoy, Diego? ¿De qué hablas? Que no sabes ni en qué día te vives. Pasa, pasa, Diego. ¿Qué daño hace el coronavirus este? Uff, no lo sabes tú bien, tío. ¿Cuántos litros tengo? Ah, vale. Anda, que tú también. Esa curva es más hija puta también. El circuito... Se las trae, sí. Está guay. Pero quiero decir que... Su kit, ¿eh? En alguna zona, en alguna zona, cuidado. Además, como te salgas en el curvón, carrera jodida, ¿eh? Sí. Sí, porque el coche se te queda ahí, ¿eh? Que no sale. Mira, detrás de los carbollos. Ah, no, que viene detrás mío. Ja, ja. Uy, me ha asustado. Me ha asustado de alguien que salía. Jesús Bufu. Ah, no. FUBU. No sé quién es. Jesús Bufu. FUBU. Se ha debido apuntar hoy, porque yo tampoco lo conocía, ¿eh? Se apuntó la otra semana, creo. Bueno, ¿cuánto queda? 7. Menuda salida de boxe esto. Jodida, ¿eh? Ay, voy detrás del Xavi. No, no, no. Esto no puede ser. Voy a Xavi, no. Mira, ya estoy del sexto. Yo tercero. Joder. No te vale. A ver si hago algo con estos siete minutos. He hecho un setup así... Marronero. Ah. Vivo. Uivo. Uhivo. Eh, lo que tiene el otro. No, ve como viene la gente ahí. ¿Qué ha pasado? Nada, que se me ha jodido la vuelta. ¿Qué ha jodido? Me he caído el auto. Lo siento No, no, yo lo siento por ti Pensaba que venía otro detrás A coger el repugio aquí El primer El níquel 15, este está vacilando Porque la habrá salido alguna vuelta Joder alguna Llevamos ya 7 minutos Tío Tranqui, tranqui, aquí ya ahora estamos de paseo Sí, porque yo no creo que sea capaz de mejorar la vuelta Yo tampoco Ni yo Hombre, yo la mejoró, pero no es así Ahora no Yo estoy aquí por practicar ya Claro, porque no has entrado en toda la tarde ni nada No has practicado, no, un ratito nada más Que ha estado ocupado, joder Yo Con lo nuestro Yo no practico nada Si no, es que no tengo tiempo Llevo todo el día currando O sea que Entre eso hay otras cosillas que tengo por ahí Madre mía, pues no te llevas por delante Es un tono real Pues no sé a dónde querías ir, Sentry Pues no lo sé, que el coche no me ha frenado, tío Ya estamos Disculpas Bueno, mientras he acertado Disculpas de mal pagador ¿Cómo se sale ahí el hijo de puta, tío? ¿A dónde se sale? En el curbón, tío ¿Cómo entres mal? Ahí alguno va a claudicar, verás Yo creo que sí En el curbón ese Ay, voy a por el pol, que lo tengo aquí delante Ha, 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 no Ostias, ostia Ay, si llevo al pol aquí delante Que regalo Déjame, déjame Madre mía, lo que me acabas de acarchar bien una curva, tío Qué mal la he hecho, la hostia Es que esa curva la hacéis todos en plan No sé Chungo, tío A mí yo la hago de una manera que después cuando salgo Si la hago bien y no me molesta nadie Si no Si la hace suave Si no tienes prisa en esa curva Pues si llevamos a matar de ahí Justo Esa curva ¿Qué pasa ahora que no agarra? Es muy técnica, tío Ya estamos llorando Y luego empezar a correr, a correr, a correr Y no habrá quien lo coja Hostia, que voy a bajar el 130, tío Puto coche Nada, voy a ir perdiendo tiempo Puto coche Mierda, 1,31, tío No Así me gusta, detrás mío Ala, ya no hago más, tío Me he puesto de sexto Ahí va Qué guay Ala, me voy para el box Ah, pisé la tierra Joder Otra vez Buah, pues yo Siempre me pasa lo mismo aquí, tío A ver si me gusta A ver si me gusta Sí me gusta Qué jodida Qué hija puta es esa curva Uff Qué hija puta es Mala Hasta decir basta No me digáis su tiempo, por favor 1,27 Ni yo 1,28 Hijo El Oscar 1,30 Bueno, ahí está Sí, pero está normal Joder, a ver Es un tiempazo Pero que se puede llegar a hacer Sí Bueno, se puede bajar a 1,29 Ya, pero Yo a 1,29 No sé si llegaría Pero A 1,30 Así que ya lo hice Bueno, 1,30 Medios Así El Hulaipas A ver Joder, si estoy el 10 Ya Uy, la virgen Yo el octavo ahora otra vez Joder, tío Qué asco Oiga, ¿me estoy estropeando la vuelta a alguien? Ayaguito Joder No, no, no Tranquilo No, no, no Ahí va el gallo ahora con el BMW otra vez Bye Nah, se ha parado Mira el Alejandro con el pedullo, tío Sí Anda bien ese coche también, eh Sí Ay Yo ya no hago más A ver si subo una posición por lo menos Cuántas vueltas son Son 25 minutos, tío Son 16 A mí me salen 16 16 16 O algo así Hostia A que te da tiempo Seguro que va a ganar Bueno, tomáoslo con calma Yo voy a pasar de Que venga más rápido que pase Nada, eh Que no me jorra ¿Dónde ha salido? Esta vez, Paul Me cago todo No, no Esta vez ya no Podrías haber salido, ¿no? ¿Qué? Ajá, no No, pero casi El 27 de microlinas con neumáticos No, no O lo cambiaría ahora ya Porque si lo cambias ahora Te cambia ahí también Alá, se jodió Venga Y ninguno 28,5 Pues yo he hecho la calificación Con medias Yo también Aquí pone M Pero ahora Pues lo voy a adelantar al final ¿Por qué? ¿1, 31, 5? Si he hecho 1, 31, 1 ¿1, 31, 1 has hecho? 1, 31, 176 ¿No me ha contado? 31, 521 ¿Tienes? Sí, sí Ya, ya Ya me he dado cuenta Joder, ese negro es una mierda Roto flanco Sí, Ramón Sí, sí Perdón Saludos a la Guardia Civil otra vez Céntrate en carrera Tu objetivo es mantenerte entre la pista Bueno, yo no sé si tengo fans Pero bueno Por si acaso saluda también a mis fans Hola ¿Hay alguno que comenta a veces? No ¿Qué? ¿Qué comenta alguien en el chat a veces? ¿Qué hacen? ¿Está bien? No lo he visto Sí, no sé quién es Crist No sé quién o algo así Tenemos seguidores